16 goles a la tercera fecha del torneo apertura de primera división, fue postergado el partido entre Juventud y Liverpool, victoria visitante en el Zupisi para Villa Teresa, primera victoria en primera división el gol de penal a Demar Martínez. Buena combinación ofensiva y el primer gol de River ante Sudamérica fue de Montelongo, otra buena combinación en el ataque y una definición magnífica de Santiago García, su tercer gol en la apertura, River Plate 2, Sudamérica 0 en el Trócoli, primer triunfo de Cerro fue ante Rentita Richard Porta, de cabeza el 1 a 0 definitivo. Jugaron en Florida el tanque ante Danubio, error en la salida del equipo de Danubio, Maximiliano Cayorda, el único gol del encuentro, el tanque 1, Danubio 0 en el Capurro, clásico del oeste entre Phoenix y Racing, el lateral Zaspe a los 2 minutos pone en ventaja al equipo de Rosario Martínez. A los 15, la igualdad será de Jean-Pierre Barrientos, el centro de la derecha, el cabezazo y la pelota que entra o no, el asistente dice que sí, el empate parcial para el equipo de Ostolasa, minuto 38, dos cabezazos en el área, el último es de Cavallini, cambia el palo y pone el segundo parcial para el conjunto de Phoenix en el segundo tiempo de contragolpe. La pelota llegará desde el sector derecho, Cavallini que apura la defensa, Torres que convierte en contra, Phoenix 3, Racing 1, victoria de Wonders ante Nacional y en el Viera, primer tiempo aplanador del equipo bohemio, Adrián Colombino pone el primero para el conjunto de Wonders. 20 minutos más tarde a los 31, Kevin Ramírez de gran partido, conecta de cabeza el segundo, en la segunda etapa, minuto 40, el goleador Iván Alonso llega para definir de esta manera y poner el descuento, Wonders 2, Nacional 1. Victoria de Defensor en el Francini ante Peñarol, con una gran actuación de Brian Lozano, define esta manera para poner en ventaja al conjunto de Juan Tejera, Gonzalo Viera en el minuto 36 del primer tiempo, después del tiro de esquina de la derecha, con el empate parcial para el equipo aurinegro, ya en la segunda etapa, otra vez Brian Lozano acomoda el pie derecho y pone el segundo para Defensor y sobre el cierre del partido, buena combinación en ofensiva de los Violetas, Ceballos con el desborde y la aparición de Adrián Luna, que había ingresado en el segundo tiempo, Defensor 3, Peñarol 1. Las posiciones en el torneo de apertura de primera división, Fenix y Wonders tienen 7 puntos en 3 partidos diputados, Defensor 6 en 2, Nacional, Danubio tienen 6, Peñarol y el tanque 4, River Rentistas, Plaza Racing, Villa Teresa, Sarro 3, Liverpool, Sudamérica 1, último Juventud, sin unidades, con un solo partido disputado en este torneo de apertura. Los más comprometidos en el descenso, Liverpool 2, Villa Teresa y Plaza Colonia 6, Cerro, Rentistas 37, el tanque 40, Wonders 41. La próxima actividad, el postergado de la segunda fecha entre Juventud y Rentistas y el postergado de la primera fecha entre Defensor y Sudamérica, la cuarta etapa del torneo de apertura. El próximo fin de semana, Liverpool Cerro, Peñarol Fenix, Villa Teresa Juventud, Racing Sudamérica, Rentistas el tanque, Wonders River Plate, Danubio Defensor y Nacional Anteplaza.